Una reunión muy cordial, la secretaria de Energía es una mujer muy sensible, con mucha experiencia política y platicamos bien, le informamos por qué lo de la reforma eléctrica y de lo que estamos haciendo para ir enderezando entuertos, resolviendo graves problemas que nos heredaron, explicándole cómo imperaba la corrupción en todo, que por los negocios privados se afectaba la hacienda pública. Les expliqué el negocio que hicieron con los gasoductos, cómo engañaron de que iban a construir 12 plantas termoeléctricas y que necesitaban comprar gas, no hicieron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas a precios elevadísimos, al grado que ahora tenemos gas. Tenemos excedentes de gas que tenemos que estar pagando o revendiendo gas a precios más bajo por esos contratos leoninos, en beneficio de las empresas, en complicidad con los funcionarios públicos. Estuvimos platicando de todo esto y ella entendiendo de que nuestra misión es desterrar la corrupción del país. Y también mostrando de nuestra parte la disposición al diálogo, a ir explicando y ir viendo caso por caso. Si ya una empresa tiene una inversión, ya hay una planta, pues hay que buscar la forma de resolver. Pero si lo que quieren es seguir recibiendo subsidio, lo que quieren es seguir pagando menos porque se les subsidia a las grandes empresas, pues ahí no se puede porque eso es injusto. El gobierno de Estados Unidos ha sido muy respetuoso y nos está protegiendo la corrupción. Además, ellos saben muy bien que el principal problema de México era ese. Ahí andan buscando protección. Los vamos a acusar porque va a expropiar, nos vamos a quedar sin luz, va a haber apagones. Si es en Venezuela, son ideas comunistas, cuando les debería dar vergüenza. Son unos reverendos ladrones que no entienden que ya son otros tiempos y que antes ni siquiera perdían su respetabilidad.